Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Tron y estamos aquí en Vampire Y seguimos por donde lo dejamos en el último capítulo chavales, después de un día porque no pude grabarlo Pues tenemos la misión de una rata en el hospital que tenemos que encontrar a tres enfermeras Vale, para que, me imagino que... vale, encuentra la enfermera Pipa Harwin, pone arriba Vale, están a 66 metros, 30 y la otra está a... vale, solo me sale dos Vale, aquí hay otra, no sé para qué quiero... para qué quiero ir a verla, pero... vale, una está... por aquí, que sería... esta creo ¿Es esta? ¿Dónde me lo pones? Vale, sí, 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 Peppa Harwin Vale, un hombre extraño que visita a las enfermeras Vale, me imagino que vamos a tener que esperar con él, ¿eh? Esto es para saber dónde está, seguro Vale, eh... podría haber dicho la verdad... la señora John merece nuestra ayuda Vale, vamos para atrás Vamos a... eh... vale, adiós, vamos a preguntarle a otra Vale, eh... la otra está allí, a 40 metros ¿Por qué? Eh... quiero decir, aquí me salen dos Y Si me voy de aquí, ¿no debería de salirme una por aquí? Sí, es esta, ¿no? Pero le he preguntado Ah, vale, porque están las dos en el mismo lado Vale, la otra enfermera es esta, creo Vale, 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 una vez que estás en la zona Como que salen en general Me viene como de lado Me viene como de lado Doctor Swansea se ha hecho seguro de eso Lo veo Bueno, estoy un poco sorprendido Pero supongo que solo tengo que lidiar con esta notoridad inesperada Debe saber Las transfusiones de sangre son el principal sujeto de la investigación de la doctora Swansea Él se convirtió de que es el futuro Vale, pues... Eh... no sé si preguntarle algo más antes de preguntar... Vamos a preguntarle eso Vamos a ir del giron a la misión Ya tenemos tiempo de preguntarle Vale, pues nada Eh... a la última A la última porque nadie me quiere decir nada Vale, está a 30 metros por la que estaba más lejos Vale, vamos a ir para allá del giron Me imagino que por aquí debajo Vale, y ahora esto va a estar cerca, ¿verdad? Vale Vale Escuchar escondidas Pulsarle para activar sentido Si un ciudadano actúa de forma sopesosa Tu corazón dependerá un brillo muy característico Si observas al ciudadano Podrás desbloquear una interacción especial Vale ¿Y ahora cómo lo veo? Vale, vale, vale Mira, está llena de sangre, ¿eh? Ese es el tío que se reúne, vale Bueno, entonces Cuando vuelves a Whitechapel Puede encontrar esto útil ¿Qué es? Mira, ya me ven Vale, pues vamos a seguirlo Una es la cartarilla Ahí es Tenemos que matarlo, me imagino Puede ser ¡Oh! Ha cerrado la puerta Vamos tras él Vale, podemos abrir Perfecto Digo, ahora vamos a necesitar algo Pues No sabemos si es otro vampiro Si es No sé si a lo mejor yo que sé Tendrá algún arma Pero creo que sí Que habrá que matarlo Tiene el pinto de que es un jefe Una rata en el pinto Lo encuentra al mafioso Es la alcantarilla, vale Un mafioso Entonces puede que tenga un arma Vamos a entrar aquí primero Vale, esto lo podemos abrir Pero Aquí Vale, y esta no Vale, vale No sé cómo corro más Si te están portándome O corriendo, eh Vale Tengo que decir también Vale A ver Un momento Mira, todo esto Solución Vale, son cosas para Para mejorar Eh Tartar Bueno, todo esto es bueno Para hacer pociones Pero que a lo que me refiero Es que tengo que decir Que me gusta más El modo Lucha De cómo pelear Todo eso que Que no sé Que lo que sería Pues le estaba hablando Con todas las enfermeras Me gusta también Pero Veo que este juego Está bastante bueno Pues lo de las habilidades No sé Me llama más la atención El modo Lucha Que esto de hablar tanto Ué Vale Es un vampiro Nivel oso Hay que tener cuidado Vale Vamos a hacer Un momento No me acuerdo A qué botón era Voy a mirarlo Un segundo A qué botón eran Mis habilidades Vale Vale Al életer A la nueva De tirar la lanza Uh, pues la ha quitado La mitad de la vida Vale Esta no Esta no Espera, aquí hay otro Pero son vampiros Creo que sí Me van a matar Pero es que no marca El otro Ahora Vale Vale, vale Tengo que estar más concentrado Vamos vida Y ahora Con la Y Le puedo hacer esto Pero es que nunca puedo Atontarlo Tío, me cuesta muchísimo Ahora Me cuesta muchísimo Siempre atontarlo Vale, ahora Vamos Vale, creo que me he dado vida Queriendo darle A ese Vale Uf Cuando llevas un día sin jugar Me cuesta Vale, subimos por aquí Subimos por aquí Vale Garrote con púas Vamos a mirar A ver si es mejor Que lo que tenemos Y tiene pinta de que sí Porque es a dos manos Uf Pero yo prefiero Prefiero esto, eh Prefiero la estaca Vale Es a dos manos Quita 130 Y 99 Es que me gusta mucho La estaca Bueno Pero con esto también Podemos atontarlo Vale Si vamos a ponérnoslo A ver Aquí Nos lo ponemos Y ahora esto Nos ponemos En la mano izquierda La estaca No sé si podré cambiarlo En cualquier momento Pero esto lo quiero quitar Vale Ahora creo que sí Ahora me pongo esto Y podemos cambiar En cualquier momento Vale Creo que no No sé cómo se cambia Todavía de arma Vale Pues Ahora ya Sí que podemos pegar Con esta Creo que Con la X y la Y Pues con una quito vida Y con la otra Pues le quito defensa Y sí que lo podría atontar Vale Ahí hay otro zombie De aquellos Vale Ahí hay uno Tengo que seguir Atrás de sangre Creo Sí, sí, sí Va por aquí Va por aquí Ahora para la izquierda Aunque a veces es bueno Vale Pero Ah, mierda Pero es que no lo tengo Vale Con la X Para atontarlo Eso está bien saberlo Vale Pues esta es mucho más fácil Que con la estaca Pero muchísimo Pero tío Le estoy dando al L1 Para pegarle Con la lanza Y no pegar Mierda tío Es que Estoy liando chavales Le doy al LB Estoy jugando con el mano del equipo Y eso es para Darme vida Me tengo que acostumbrar Pero un montón Y yo tengo Las habilidades De hacer daño Para La de Tirarle la lanza Y la sombra A los gatillos Y lo que hago Es darle al LB Y al RB Vale Cogemos Todo esto Ya está cogido Vale Esto no Vale Vamos a utilizar mejor Esto Así para atontarlo Y ahora morderlo Ah, me lo he cargado Pues muy bien Quería atontarlo Vale Quenina Eh Cogemos Todas las ratas Que podamos Vale A ver He visto uno por aquí Vale Por lo menos Ya tenemos un poco más de sangre Creo que por aquí no es Ah, bueno Sí, 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 sí Lleva al mismo lado Uh Esto tiene una pinta de jefe Podríamos haber venido por arriba Porque hemos venido desde otro lado A ver un momento Voy a ir por este lado Un segundo Vale Hay un segundo por aquí nada más Porque por aquí Podríamos haber ido a otro lado Que no sé dónde es Y a lo mejor aquí hay algo curto Vale, nada Nada, nada Por aquí no podemos hacer nada No Es solo para ver Bueno, pues hemos ido De tiro por el sitio bueno A ver por aquí arriba Por aquí arriba Es que si lo exploramos todo A veces podemos encontrar armas mejores Por ejemplo Por aquí no hemos ido Vale Tornillo Ciudadano en apuro Vale, veis Esto es bueno Cuidado Es posible que el ciudadano en apuro No sobreiba Hasta la próxima noche Ve a ver cómo está Vale, jaque Voy, 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 voy Voy, voy Bien Vale, tenemos un poco de habilidades Lo que voy a hacer es Bien Pero no lo hemos matado Bueno, por lo menos Uno menos Y otro menos Perfecto Qué mala espina me da, eh Hola Podemos hablar contigo Qué mala espina me da, eh Encima se ha cerrado la puerta de detrás ¿Estás malo, señor? ¡Ajame a salir de aquí! ¡Tengo que salir! Soy Dr. Reed Y estaría feliz de ayudarte Pero debes calmarse Primero Por favor Tenga un desdito Y dime tu nombre Ok Ok Soy Oswald Thatcher Por favor, necesito salir Vale, vale Eso está bien Para no tener Que volver para atrás del top Vale, a ver si Tenemos aquí algo detrás Detrás de una caja Que la estoy viendo Vale, adiós Eh Ciudadanos rescatados Ha rescatado a un ciudadano Volver a su distrito La noche siguiente Ok Y ahora aquí Pues nos han dado Bueno, por lo menos Algo para mejorar Pues se supone Que cuando pasemos la noche Ya están allí Y a lo mejor Podemos hablar con él Podemos, yo que sé Nos dará cosas A lo mejor nos vende Por aquí podemos ir No Pero bueno Aquí ya Vale, bueno Mira, por lo menos Hemos conseguido aquí Un ciudadano Que no sé para Para qué nos ayudará Cartuso de escopeta Y esto por aquí Nada Esto es para volver Pues nada Vamos Porque eso tiene una pinta De jefe Vale, aquí Esto tiene una pinta De jefe Y venimos sin nada A ver un segundo Vale, vamos a coger La rata esta Por lo menos A ver si nos da Un poco de sangre A ver, vamos Mira, si tú vengas Aquí dos ratas Bueno, por lo menos Esta Pues me da un poco Para pelear ahora Porque es que Se ve ahí Una habitación grande Y hace tiempo Ya que no peleamos Ah, mira La prohibición del dragón Nuevo coleccionable Esta ¿Por qué no le puedo pegar A esta? Si está viva ¿Estáis viendo Que está aquí viva Y no le puedo pegar? No la puedo morder Vale, pues nada Seguimos Veis que esto Anda que no Por ahí viene Bestia de las alcantarillas Ah, vale Que es un hombre lobo Pues muy bien Hostia, que guapo, eh Esto es lo que más me gusta De este juego A lo que me refiero Que lo de hablar También está muy bien Pero Esto es lo más guapo Vale, vamos a quedarnos Por aquí Para que No le ha quitado un show Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Uy, esto es difícil, eh Hay que atontarlo primero ¿Qué dices? Vale, lo atontamos Lo atontamos Lo atontamos Y lo mordemos Bien Vamos, vamos, vamos No me ha dado un show Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vale, mejor creo que eso Uf No le quitamos casi nada de vida Vale, es mejor con el palo Vamos, a ver si matamos un jefe Por fin a la primera ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo la vamos a matar a la primera? Voy a la vida A ver Quiero saber cuánta vida le quito Con el red Bueno, con el red Aquí estoy jugando con el Con el mal equipo Pero como no me acostumbro Pero que no le quita mucha vida Vale, nos damos nosotros Es que me quita mucha vida Pero es que Mientras que me doy vida Ya me quita Uf, menos mal que le da Vamos Vamos, pégame Aquí voy, aquí voy, aquí voy Vale Uf, menos mal Ahora Creo que con esto ya me puedo dar vida Ahora con la sangre esta Sí, 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 sí Menos mal Vale, mejor aprovecharla para la sangre Para darnos vida Que para pelear Ahí Ya está Es que cada vez que me doy Me quita Pero que bello Estáis viendo Que le estoy pegando Tomate ya Joder Está difícil, eh Está muy difícil Uf, menos mal que le hemos pegado antes Vale, llegamos Ahora Me murió Y me mata Estoy viendo que me mata Estoy viendo que me mata Uf, menos mal que me he dado Un poco de vida ahí Vale, le pegamos Le pegamos fuerte Uf O sea, vale Está difícil esto Yo le hemos quitado No más que la mitad de la vida A ver si con esto Hay Venga, hice Me lo esquivo Vale Vamos Esto lo he hecho bien Esto lo he esquivado bastante bien Por lo menos para darnos un poco Vale, nos damos La vida esa Y ahora Le pegamos Justo cuando Esquivamos Pero tío Es que no esquiva Es que me pegamos rápido Y no esquivo Ahora Una Dos Vale, pega como dos veces O tres, eh Vamos, vamos, vamos Lo veo Sumo esto Lo veo muy sumo Vamos Ahora Bueno, por lo menos lo he conseguido Vale, conseguimos Sangre Para darnos Más vida Y ahora Esquivamos 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 Vale, esquivamos 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 Y le pegamos Perfecto Bien Vale Venga, poquito a poco Hay que estar concentrado Aquí vamos Vale, vale Estamos cogiendo el tranquillo esto Ahora sí Vale Del tirón esto Del tirón Del tirón Del tirón Y paramos Está muerto Está muerto Vamos, muérete ya, joder Aquí vamos Aquí vamos Y ahora sí Está muerto No Tío, en serio No va a morir Muérete ya, joder Uf Dios Menos mal que nos podemos dar un montón de vida Mientras que tengamos sangre Porque es que me ha costado un montón Vale Compón de la enfermera creen Si estás enfermo Y no tienes dinero Sea quien sea Venga de donde venga Ven a Dorothy Venga a ver a Dorothy Para recibir ayuda No es ningún Engaño Gratis No hacemos pregunta Busca la cazadaria Pedrescu Y entrega Este cupón Vale Luego lo dice en portugués No ¿Portugués creo que es? Creo que sí Vale Pues Nada Perfecto Pues Por fin Menos mal Porque me ha llevado bastante Bastante tiempo Matarlo Cupón de la enfermera creen Vale Pues me lo voy a Me lo voy a guardar Porque seguramente que Si lo pones Será por algo Bueno O así que es un engaño De verdad Vale Pues Ahora solo tenemos que salir Sin que nos maten Porque no tengo vida Vale ¿Por dónde se sale? Por aquí Por favor Que no haya ningún enemigo Porque no tengo nada de vida Esa vez si se puede salir Por aquí Perfecto Vale La puerta está abierta Por fin una puerta Que antes estaba roja Y ya sirve Ah vale Digo ¿Qué pasa? Uf O sea vale Me ha costado muchísimo De verdad Y al final He cogido el tranquillo Ya sabía Que pegaba dos o tres veces Y lo mismo De siempre Me tengo que subir la resistencia Porque es lo que Lo que me pasa Que intento esquivar Equivar Equivar Y luego pegar encima Y es lo que pasa En el Dark Souls Y todo esto Porque como te quedes En resistencia Estás muerto Este es el que Me siento Vale Vale Ve a Whitechapel Whitechapel está Aquí Pero antes Voy a ir por aquí Y voy a subirme Y pasar la noche Para que me recupere la vida Vale Subimos a nuestra casa Por aquí Si me deja Vale Y ahí No podemos subir de nivel Uf Me voy a subir resistencia Vale Tengo unos 1700 Está bastante bien Y resistencia Esto Energía Vale Curar Daño No, no Me voy a subir de energía Vale Energía nivel 2 Además cuesta 300 Podéis conocer alguna más 600 Me voy a subir esta Vale Más 45% Tenemos un montonazo más Podría otra más Pero voy a intentar Vale Somos nivelosos ya Podría haberse dado cuenta Porque ahora esto cuesta 2000 De tal manera no tenía Así que nada Vale A lo mejor me subo un poco más de vida O podría también aguantar Ya está Pero Vamos a subir una vida Vale Nos queda Para casi una más A ver 100% de daño Aumentar daño Con la mordedura Aumentar la regeneración de vida No usar mordedura Pues nada Esto Esto me gusta bastante 300 Vale Nos quedamos con 200 Y creo que con eso No podemos hacer nada Creo que no Esto para qué servía Ejecuta un movimiento sobrenatural Sobre objetivo Infligiendo daño Al aterrizar Oh qué guapo Vale Cambiar Utiliza tu energía Para desaparecer entre la sombra Y volverte invisible Para la mayoría de enemigos Si te mueves en este estado Consumirá más energía Saldrás de la sombra Al atacar Oh Ah vale Ponerte invisible ¿Cuánto cuesta? 500 Uh Pues lo llevo a saber Y me lo pongo antes Pues nada Vale Vamos a No no Confirmar Confirmar Uh Me encanta tío Esto es lo que me refiero Lo de El salir a explorar A pelear con enemigos Jefes Luego subirte habilidades Lo que más me gusta del juego Vale Seguimos en sano ¿Eh? Y estaríamos saneado Si curamos a este Que necesita tratamiento Para la anemia Así que creo que Lo voy a crear para él Tratamiento para la anemia A ver si puedo crearlo Eh Tratamiento Aquí Tratamiento para la anemia Sería esto Y puedo crearlo Se lo voy a crear Ahí estamos Podemos hacer varios Y a ver si se lo doy Creo que es este ¿No? El que hemos hecho Aquí afuera antes Es este creo A ver Creo que es este Vale No puedo saltarme La conversación Vale Pregunto a personas No este no es Clay Cox Entonces ¿Quién es ahora? A lo mejor está dentro En la En una camilla Vale Me gustaría Dársela Pero ahora Para encontrarlo Pues esto va a ser Puede ser Que esté por aquí No Para encontrar A Art Tío Que le tengo que dar La poción Bueno la poción La cura Vale Este es el que hemos salvado Ahora Creo que si No, no Este no es Yo ya no sería Aquí un homo salvado No, no Este es el del principio El que trajimos en la barca Vale Dios Tío No sé quién es el El que El que necesita la cura Me gustaría dársela Para que tuviera El sitio Este bien Pero como no sé Donde me lo pone A lo mejor Si miro por aquí A ver Aquí Aquí Este Detalle Vale Clay Cox Si es ese Es el que hemos visto antes Clay Cox A ver Vamos a hablar Otra vez con él Era Este creo Si A ver si se la podemos dar Subida en Londres Preguntas personales Pista requerida Pues nada No se la podemos dar La he querido para nada Tampoco pasa nada ¿Cómo progresa Tu hospitalización ¿Qué le pasa al hospital? ¿Qué problema hay con el personal? Ese tío que me traje aquí Milton Pensaba que iba a romper Todas mis manos Antes de llegar a mi cama Lo veo ¿Alguien otros comentarios inteligentes? Los médicos no son tan malos Especialmente ese foxy Núrse Crane Bueno Parece que está este ¿Qué le pasa al hospital? Pues nada No se la podemos dar Bueno Revisión médica Sí, sí, sí Al RB Vale Vale, vale, vale Creo que ahora sí Se lo podemos dar Negar Ofrecer remedio Mira Es un poco borde Pero se lo vamos a dar Vale Vale, pues Tratamiento de anemia Creo que ya está curado Adiós Esto se supone también Que es para que cuando lo mate Me dé más experiencia Pero como no me gustaría Matar a ninguno Por lo menos Pues lo que vemos Eso es Eh Ayudarle, ¿no? Para que no muera Yo qué sé A ver Vamos a mirarle un segundo Vale Si se le ha quitado Estará Me imagino Recuperando A lo mejor tiene que pasar un día Vamos a ver un momento A ver, subimos Vamos a ver Que pase un día Y a ver si ya está recuperado Eh Vale Confirmar A la noces Bueno La noces siguiente Eh Se recuperó Perfecto Entonces No pone saneado Ha subido un poco Si está subiendo 99 Vamos a ese 100 Vale No ha subido Ah Porque aquí hay otro Me cago en todo En serio De Cefalia O cefalia O como se diga Estado de distrito sano A ver Aquí Vale Pues para Curro para eso No tengo Curro para eso No tengo Que ese se va a aguantar Vale Pues nada Vamos a Siguiente misión Que sería A 180 metros Sería por allí Vale Y esta misión se llama Chantaje en Whitechapel Ve a Whitechapel Calle de Whitechapel Uh Estado de distrito grave Este sitio Aquí sí que va a haber enemigos Y este es uno Por ejemplo Y no tenemos sangre Nivel 18 Vale Este me va a matar Me ha visto Vale No voy a pelear con él Porque tiene nivel 18 Este sitio Parece Duro Vamos a ponernos esto Nivel 11 A ver Aquí podemos entrar Vale Vale Entramos aquí A ver si encontramos Algún arma Algo que Que nos ayude mucho Algo para vender Y luego comprar cosas Pero aquí no parece Que haya nada No sé para qué puedo entrar aquí No sé A ver si Este distrito A ver si Nivel 12 Tengo nivel 9 Creo que me lo puedo cargar Eso sí No tengo ahora mismo sangre Vamos Venga Vamos Me recupero la vida Si se pone con esto Vale En serio No le he quitado Casi nada de vida Son 3 Son 3 Son 3 Puede que me maten Y no sé Que me acaban de hacer En serio Me estoy pegando Tío Vale Nada O sea vale Con esta gente No se puede Vale Vamos Le mordemos Vamos Hay que pegarle un Que va Es imposible Tío Vale Lo que voy a hacer Es ponérmelo En lo harto mía Ahí Bien Vamos Muerte ya Joder Ahora En serio Que difícil es El poder esquivar A veces Vale Y eso menos Vamos La actividad Vale Menos más que me he dado vida Este está muerto Vale Vamos a matar a los dos De un tiro Y este podremos No porque no tenemos Bueno vamos Ven, 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 ven Una, dos Y tres Bien Bien, 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 bien Pues ya está Pues ya está Pues no lo hemos cargado Ahora cogemos esto Y cogemos esto Por lo menos hemos subido Bastante Bueno Bastante Más o menos Hemos subido experiencia Se sube más mordiendo Seguramente Matando Ciudadanos Vale Vámonos de aquí Y a ver si puedo Vale 80 metros Eh Nivel 10 No tenemos sangre Pero creo que podemos matarlo Vamos Parece que dentro hay alguien Puede ser Es mejor esta, eh Joder Es mejor El ataque a la sombra Pero como que Es más difícil darle Porque se mueve A ver ahora Vamos a dispararle ahora En vez de tirarle la sombra Ves que este es casi imposible De esquivarlo Este es mejor Seguimos con esto Y aquí podemos abrir No Es mejor el ataque de disparo Pero el de la sombra Quita mucha más vida Y lo veo lógico Hace más difícil de darle Por ahí hay gente Que están deliberados Y vamos a dejarlo Uff Esto Esto va a estar difícil Y encima me han visto Creo Vale Creo que a lo mejor Puedo ir por allí abajo Vamos por aquí abajo A ver si puedo Creo que me han visto No Uy Esto que es ¡Hostias! Corre, corre, corre Corre Vamos Vamos, lobo Bien Uff Bueno, por lo menos También le he quitado Mujer vida Con lo de las resistencias Vale, a ver si me esquivas esto Vamos Joder Voy a morir No me lo puedo creer Uff Vale No lo hemos cargado No sé ni cómo No he muerto A ver si podemos subir por aquí Como digo Mantente fuera Vale, esto Puede ser que esto sea No Digo, a lo mejor es un sitio De una casa de esta Que podamos entrar Vale, pues no sé cómo pasar por aquí Tiene que ser por el otro lado Vale, de todas maneras yo quiero ir para allá Para la izquierda Vamos a dar no vida Es que lo que Lo que es Vuelve es matar De uno en uno Vale, vamos a ir dando no vida Vale Uno Dos Es que veo tres Es que son tres Es que son tres Y me van a matar Vale Joder Joder, que difícil es En serio Venga, algunos más difíciles De atontar Vamos a intentar matar a este Que parece el más fuerte Vale Venga, le quito esto Y le doy aquí al R2 Vale, con esto creo que lo mato Vale Uno por lo menos Vamos Que guapo Yo que me encanta De verdad Como se lo usa Vale, marcamos a este Aquí Y creo que con este ya lo matamos En serio Muerte Joder Este es más difícil Vale Por lo menos hemos matado ya el grande Que no empujo a los demás Ahora solo hace falta Dame un poco de vida Y con esto los mato Bien Y Vale No sé por qué me han dejado en paz Pero Gracias Y Vale Ya no tengo más Sangre Mira, mira, mira Si está tonto Si Hay algunos que no Que no pelean muy bien Y otros que están como el El hombre lobo Que no veas Van a matarlo Por grande John este de antes Y más Si te pegan entre dos o tres Ni Ni hablo Vale Por ahí podemos subir No sé para qué Podemos entrar aquí La puerta está cerrada La puerta está cerrada Puede ser que sea por el otro lado Y esto tampoco puedo entrar Entonces, ¿por dónde es? Si necesito ir para allá A ver Si me voy de frente Vale, es por aquí Vale, es por aquí Por aquí Se supone Pero Sí, por aquí es Bien Vale, está a 10 metros No sé qué habrá ahí Bien, bien, bien Escondite 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 por aquí atrás Puede ser Bueno, hemos llegado a una caja En la que hay Caja grande de pastillas Pero no sé dónde está El escondite Yo sé dónde había mucha rata Vamos a mirar por aquí No ¿Dónde hay un escondite? ¿Aquí arriba? Tampoco Vale, pero por aquí puedo saltar Para ir al otro lado Vale, quiero ir al escondite Va a dejar ahí el vídeo A ver A ver, esto no Quiero ir al escondite A ver Un momento, un momento Escondite, vale Pero no Pero ahí es donde estábamos Antes, ¿no? ¿Por ahí? Vale, es para la derecha Por aquí está el escondite Eh, creo que han matado A un ciudadano en apuro Puede ser Creo que han matado A un ciudadano, eh Pero quiero ir al escondite Vale Pitillera, anillo Vale, por aquí está el escondite No sé No sé qué hay por ahí Desconocido Vale, es una Es un ciudadano Vale, vamos a salvarlo Antes de Ah, no, no No había que salvarlo Vamos a hablar ¿Y qué haces aquí? ¿No ocurre milagrosa Para esta epidemia desconocida? Mucho más oído a esto ¿No? ¿Por qué no me escuché Durante mis estudios? Soy Jonathan Reed Por cierto Doctor Jonathan Reed Ah, mi hermano ha hablado De tu investigación, señor Soy Loretta Swanbra Y es siempre un placer Hagamos un trato Vale, me vende cosas Vale, pues me vende igual que el otro Cosas para Eh, pues Reparar O no reparar Sino para crear pociones Vale, pero ahora mismo no me interesa Porque No sé qué cura voy a hacer Ni nada Seguramente que pueda hacer pociones Para mí Que no necesiten sangre Sino que sean pociones Y ya está ¿Esto es? Sí Vale, creo que esto es El escondite Estado de distrito grave Sí, este es El escondite Creo que sí No veo la cama Hasta que no vea la cama Pues Bueno, vamos a Sí, vea esto seguro O no sé Porque Se supone que el escondite Se abre la puerta sola Creo que si no No hay una pantalla de carga Vale, esto sí es Este sí es Aquí Vale, a ver qué podemos crear por aquí Nada Esto regenera Esto es a lo que me refiero Que es un suero Que no hace falta Pues La sangre para darte vida Vale, reponer todo Vale, pues vamos a guardar Por último Tenemos 400 puntos Creo que A lo mejor me puedo subir algo Una de estas dos Ejecuto movimientos sobrenatural Según un objetivo Infligiendo daño Al aterrizar Vale, este Cuesta 500 Y este de aquí abajo 500 también Vale, no puedo por nada Así que me voy a aguantarse ¿Vale? Hasta que tenga Puntos Para subírmelo La noche siguiente Vale Aquí, mira Aquí hay también gente Y están todos curados Lo que pasa Que como hay tantos enemigos Pues Me imagino Que por eso No podemos Si no está tan sano Pues lo dicho Solo vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Espero que les dejo un buen me gusta Compártelo con vuestros amigos Y suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!